de los corraleros del y Lucho Argaí vamos a bailar sabrosa venga la cumbia campesina el increíble sonido samurái es otro rollo cumbia, cumbia, cumbia vamos a bailar sabrosa que sabor, que sabor la cumbia campesina el increíble sonido samurái el más sabroso cumbia salta la regalón San José Chapa vamos a bailar que es el ritmo vamos a bailar escúchala solo la cumbia venga para todos los chamacos de la plazuela todos los chamacos de la plazuela como dice desde Cérez salimos los chamacos desconocidos siempre con el Miguel bien, 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 bien Onche, Gabriel, Yelma, Pachiru y todos los que pasaron el más sabroso van a plazuela y chamacos de la plazuela y los chamacos de la banda Bumbuya Sabe la banda bueno, 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 bueno venga la cumbia campesina de Colombia mi corazón y el dedo de Dios cun, 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 cun el increíble Puebla con excepción fantasma Chucho el cano y el negro Lupillo Javier Joaquín siempre samurái el increíble sonido samurái Vasco, Chicle, Fumo, Mota Banditos, Destroyer la mejor bandota Carmen, Plasanas, Jalisco Gol, Pabillano, Pura, Sperry el negro como dice siempre con el Miguel el más sabroso Ahora oiganla, oiganla oiganla, oiganla oiganla, oiganla oiganla, oiganla oiganla, oiganla En el cielo estrella, en la tierra de mis princesas las más bellas, Lupita, mi pequeña Hanna, lo dice el mamá, barrio de Satanita, San José Chapa, el increíble sonido de Samurai, es Otorroyo. Vimos grandes, siete barrios guadalupanos, Grajales, Valvamosotitos, Piquí con casa al chiquito Porchi, la mayor y la pequeña Mari, el increíble sonido de Samurai, Adictos Plus, Guampa Luca en el famoso Pechuguita, Mundel Pluma en Matus, la fama continúa. Sin pasarlo, sé que en una banda ahora es una organización, Censamurai de corazón en el morro, su pequeño Axel, el chulo de Alvin, Mazor, el chagi, fuerte, barrio de San Isidro, ¿cómo dice? Juan Naciente, Chamaco Forever, Carlos Manolo, Vico y Monsa, Juanito, Pancho y Zurdo, el huevo, La gente de Zuyuca, La cuya, 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 la cuya. ¿Cómo dice? Salud para la familia Mendoza, sonido paraíso de Santana Chotempan, Van el Gabo y Ebraya, van el señor Arturo Mendoza, Samuel de corazón y el perico, el loco y el chaparrito. Vamos a ver cómo dice. Entre finas y nopales, Mándamos un salón para mis carnales, Una cerrada, tres, Cema Chino, Crisacocó, el pedazo, Chema, Limpias, Donas, Pineda, Lechero, Coyoyo, el Navarro, Van el Gerardín, el Zorrillo, Van el Chapul, Míster, Narciso, Danieles, Van el Chulo, el Paco, Charly, El famoso Tocchi, Una cerrada, tres, ¡Voy! Vamos como en América, queridos odiados, What's the Peromanía, Plus, jamás igualados, El famoso Poli, Marilinho, el Bola Espinito, El Gabancho, El Toro, Todo lo que faltaron en el Barrio de las Estrellas, La Bella Estilluca, El increíble sonido Samurái, Venimos lejos por una sola razón, Solo apoyarnos de corazón, Palmeros de la Benito Juárez, En Huamala, En Eni y Enmai, Rafa, Miri, Mosco, El Burra y todos, Los Palmeros, En uno hasta el cien, Dos Palmeros, Siempre contigo, El más sabroso, Balogenes, Callejeros de los 24, Grajal en Puebla, El famoso Chozos, ¡Bien! 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 ¡Oigan la Juia! ¡Oigan la Juia! ¡Oigan la Juia! ¡Oigan la Juia! ¡Bailen la Cumbia! ¡La Juia Campesina! ¡Bailen la Cumbia! ¡La Juia Campesina! ¡Bon! El increíble sonido de Samurai Como dice Para el famoso Scrappy Que le mande la mano al famoso Scrappy Que le mande la mano si eres el Roger Dillo sensación Publicidad del Scrappy No pa'l Lucas El Nelly está pa' el gallo y el gato Ahí va Vamos a bailar Como dice Venga para el Maus y el Peque Y sus Micheladas hasta Tabasco Van en Siete Rayas hasta San Martín de Penucas Con su compadre Vlad Hasta Tachichuca Siempre con el más sabroso El más sabroso Si señor Para la banda seguidora del Miguel Es aferrada porque si somos aferrados Aunque no nos quieran acabar Con los cachorros y el más sabroso Se la van a pelar Somos duros de matar Para la danza seguidora Mayo Huesos y pequeños brazos La estación Cachorros Guamantla En Tlaxcala La pequeña Genki Karen Montes El increíble sonido Saburay Para el pollo de Chichano Todos los chamacos de la plazuela Vigencita Guadalupe De donde estás a las alturas Protege a los malditos traviesos De las travesuras El burro y Brian La machaca el tomate de la loma Beto, Cholo y Panta, bebé Máximo Cerdán El más sabroso Saburay El más sabroso La estación del barrio de Jujilita Vale Rafa, el comete, Freddy Vena Vale Chepo, Máximo, Cerdán Sabroso El más sabroso Y de cielo que hay una rosa En la tierra se deshoja Miguel Martínez contigo se baila y se goza Valmózuri Acercarme en Tequesquitla La estación Aziz Vale Lina, el chelma mala El riñón y el pili Panzoncita No haga puñeco El bala El más sabroso Es un gusto, placer estar contigo, Miguel Otra vez El famoso Zoni Su amor, Joby Chicas que hay de ver Siempre adictos al Miguel Pichos Willy, es amor, rock Bombero y Conejo Berro y Beto El Max No puede faltar el pequeño Mateo La hermosa princesita Blue Kelly, Chavitos Gaster San José, Chapa Eres el más perrón Siempre lo reportamos contigo de corazón Chalaco desconocido Jorge Conejo, Monche Zamora, Negra Maginus La pequeña reina Gabriel Magimungas, Verdeixi Hasta Máximo Cerdá Y para toda la República Argentina Los Astros Hay